¿Por qué lleva un anillo en su mano izquierda? Porque soy un sacerdote consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Es más, ustedes no lo verán aunque se los acerque, pero en el reverso de este anillo le mandé grabar la fecha en la que yo me consagré al Sagrado Corazón de Jesús, que fue precisamente el 9 de octubre del 2017. Es decir, ya voy para dos años de portar este anillo. Y lo hago como un signo, como un recordatorio de pertenencia, de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Este día quiero dedicarle esta reflexión al Sagrado Corazón de Jesús. Tengo tres motivos importantes. El primero es porque soy un consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. El segundo es porque estamos en el mes de junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y tercero, porque este viernes es primer viernes del mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es esto del Sagrado Corazón de Jesús? Todo comenzó un 16 de junio de 1675. Jesús se le aparece a una santa, a una mística, Santa Margarita María de Alacoc. Y en esa aparición del 16 de junio, Jesús le mostró su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre. Y del interior del mismo salía una cruz. Y en esa aparición, Jesús le dijo a Santa Margarita lo siguiente, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Y en cambio, de la mayor parte de los hombres, recibo ingratitud, irreverencia y respeto. Además, las apariciones fueron muchas, Jesús le dejó muchas promesas a Santa Margarita para aquellos que promovieran la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para aquellos que se consagraran al Sagrado Corazón. ¿Qué es esto de consagrarse? La palabra consagrar significa pertenecer a. Por ejemplo, los sacerdotes somos consagrados a Dios. Porque le entregamos toda nuestra vida al Señor. Y cuando yo me consagro, por ejemplo, al Sagrado Corazón de Jesús, es porque le quiero decir, quiero pertenecerte más íntimamente. Quiero estar más cerca tuyo. Quiero amarte más y mejor. Y quiero reparar todas esas ofensas que muchos hacen a tu Sagrado Corazón. Pues para aquellos que se consagran y para aquellos que promueven esta devoción, Jesús le dejó doce promesas a Santa Margarita María de Alacoc. Se las voy a leer porque son realmente hermosas. Uno. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Es decir, los que son casados, los que son consagrados, los que son laicos, tendrán las gracias necesarias para esa vocación que están viviendo. Segunda promesa. Daré la paz a las familias. Tercera promesa. Las consolaré en todas sus aflicciones. Cuatro. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Cinco. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Seis. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Siete. Las almas tibias se harán fervorosas. Ocho. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Nueve. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Diez. Esta promesa realmente me encanta porque va dirigida especialmente a los sacerdotes. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Once. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Qué hermoso. Y la número doce es una promesa muy especial. De hecho, esta promesa es llamada la gran promesa. Atención, dice así. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Es decir, no morirán en pecado ni sin recibir los sacramentos. Y mi divino corazón les será así lo seguro en aquel último momento. Ofreciendo la comunión para honrar al sagrado corazón de Jesús y en desagravio por las ofensas que éste recibe. En síntesis, esto es la devoción al sagrado corazón de Jesús. Puedo decirles mucho, pero no puedo permitírmelo en esta breve reflexión. Les animo a que profundicen en esta devoción, a que investiguen, a que conozcan y que sobre todo se enamoren de esta devoción al sagrado corazón de Jesús. Ahora ya lo saben, yo llevo este anillo porque soy un sacerdote consagrado al sagrado corazón de Jesús. Aprovecho para decirles, esposas, esposos, si ustedes están casados, le pertenecen ya a la otra persona. No se avergüencen de llevar el anillo. Este anillo es recordatorio de a quien ustedes han hecho su promesa. En lo personal, este anillo me sirve en los distintos momentos o lugares en donde me muevo. Este anillo les recuerda a los demás que yo soy una persona comprometida. Y sobre todo me recuerda a mí que soy consagrado al sagrado corazón de Jesús. Les animo a que se enamoren de esta devoción que realmente es hermosa. Y no tanto por las promesas que yo voy a recibir, sino más bien por amar más y mejor a Dios. Eso es lo que el Evangelio de este día también nos quiere recordar. Juan 21, del 15 al 19. Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Y cuando Pedro le responde por tercera vez, sí Señor, tú sabes que te quiero. Es ahí cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y aquí, en la devoción al sagrado corazón de Jesús, tenemos una especial oportunidad de amarle más y mejor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Por favor, recen por mí. Y yo rezo por ustedes. Hasta luego.